Todavía siento que el adiós que mató A mi corazón que solo piensa en ti Aquella noche que con tu dulce voz Me dijiste lo nuestro se acabó Porque marcaste con mi vida el amor Hace que yo te quiero cada día más Sin embargo sé que tú ya no estarás Es cuando yo pienso que será de mí Y aunque no estás sin tu amor yo moriré No será igual en mi ser sin tu calor Si tú supieras que yo, que yo te amo Que te quiero, que te extraño y que me muero Sin tus besos, sin tus caricias, sin tus abrazos Porque tú entiendes que yo Yo te amo, yo te amo Porque solo pienso en mí Yo te amo, yo te amo Porque tú vives en mi corazón Yo te amo, yo te amo Porque si canto es solo para ti Yo te amo, yo te amo Porque no te amas, por favor Yo te amo, yo te amo Porque no estás sin tu amor yo moriré Nada será igual en mi ser Sin tu calor Sin tu supieras que yo, que yo te amo Que yo te amo, que yo te amo Que yo te quiero, que yo te extraño Porque tú vives en mi corazón Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Porque si canto es solo para ti Yo te amo, yo te amo Que me entiendes, por favor Yo te amo, yo te amo Porque solo pienso en ti Yo te amo, yo te amo Porque tú vives en mi corazón Yo te amo, yo te amo Porque si canto es solo para ti Yo te amo, yo te amo Porque me entiendes, por favor Yo te amo, yo te amo Porque me entiendes, por favor Yo te amo Y te amo